Música Aquí estamos plantando cosas que nos pueden alimentar muy bien y nos puede ayudar a nuestro cuerpo Dijimos, ¿qué podemos hacer? Fácil, rápido y que no nos genere ningún obstáculo Una huerta, ¿por qué? Porque es exterior, vamos a trabajar aquí afuera El que quiere viene, el que no quiere no viene Pero también la idea de nuestro proyecto en general es que entregarle autonomía a la gente y mostrarle que no necesitamos que venga ni el gobierno regional ni el gobierno del país, ni nadie a darnos ni plata, ni ganarnos fondos O sea, todo esto lo hemos hecho nosotros Puras manos Puras manos, puro regalo Nos regalaba la semilla, nos regalaba la tierra Nos está regalando el agua Entonces al final, muchas veces la gente tiene muchas ganas de hacer cosas pero siempre me dice, ya, pero cuánto me va a costar No, esto sabe, va a salir caro No, y hay que olvidarse del dinero Y siempre me ha llamado la atención de poder tener mi propio alimento más sano poder cultivarlo, cuidarlo y también tener un lazo con la tierra que la encuentro magnífica Entonces, esa es como mi idea y nos juntamos un grupo de mujeres que estamos como en el mismo sentido y de ahí empezó a nacer Y me gusta estar aquí porque es nuestro puerto Yo vengo de toda la vida aquí enamorada de Pichuyangui, de esta zona y creo que es un poco devolverle la mano a la gente hacer algo que nos gusta a nosotros que nos da a nosotros que podamos replicar pero devolver un poco la mano es un lugar que lleva muchos años tirado pero aquí había jardín, aquí había vida aquí había... y si lo podemos hacer la gente va a aprender, va a venir nos va a entregar conocimiento a nosotros también Salgan de sus casas vengan a este huerto que van a poder ser más alegres aquí Salgan de su casa que vengan a este puerto aquí Muy buen invito, eh? ¡Gracias!